La lectura del primer libro de los reyes En aquellos días, el Señor dijo a Elías en el monte Horeb Unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Zafat, de Abel Mejolá Partió Elías de allí y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, quien se hallaba arando Frente a él tenía doce yuntas Él estaba con la deudésima, pasó a Elías a su lado y le echó su manto encima Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr tras Elías diciendo Déjame ir a despedirme a mi padre y a mi madre y te seguiré Elías le respondió Anda y vuélvete, pues ¿qué te he hecho? Eliseo volvió atrás, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio Con el yugo de los bueyes, asó la carne y la entregó al pueblo para que comiera Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio Esto es Palabra de Dios Tú eres, Señor, el lote de mi heredad Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti Yo digo al Señor, Tú eres mi Dios El Señor es el lote de mi heredad Y mi copa, mi suerte, está en tu mano Tú eres, Señor, el lote de mi heredad Bendeciré al Señor que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente Tengo siempre presente al Señor Con Él a mi derecha no vacilaré Tú eres, Señor, el lote de mi heredad Por eso se me alegra el corazón Se gozan mis entrañas Y mi carne descansa esperanzada Porque no me abandonarán En la región de los muertos Ni dejarás a tu fiel ver la corrupción Tú eres, Señor, el lote de mi heredad Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia De alegría perpetua a tu derecha Tú eres, Señor, el lote de mi heredad Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén Y envió mensajeros delante de él Puestos en camino Entraron en una aldea de samaritanos Para hacerlos preparativos Pero no lo recibieron Porque su aspecto Era el de uno Que caminaba hacia Jerusalén Al ver esto Santiago y Juan Discípulos suyos Le dijeron Señor ¿Quieres que digamos que baje fuego del cielo Que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó Y se encaminaron hacia otra aldea Mientras iban de camino Le dijo uno Te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le respondió Las zorras tienen madrigueras Y los pájaros del cielo nidos Pero el Hijo del Hombre No tiene donde reclinar la cabeza A otro le dijo Sígueme Él respondió Señor Déjame primero ir A enterrar a mi padre Le contestó Deja a los muertos Que entierren a sus muertos Tú Vete a anunciar el reino de Dios Otro le dijo Te seguiré Señor Pero déjame primero despedirme De los de mi casa Jesús le contestó Nadie que pone la mano en el arado Y mira hacia atrás Vale para el reino de Dios Esto es Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús